hola buenas yo soy pedro y te traigo lo que es evacuar refugio totalmente afk sin construir absolutamente nada así que la primera oleada de evacuar refugio la vamos a pasar a completar sí o sí luego van a seguir lo que este vídeo antes de seguir al final de este vídeo les voy a dejar y en la descripción lo que es un sorteo que estoy haciendo también en la descripción de este vídeo van a encontrar el canal oficial de donde sale este book así que vamos a empezar con lo que es haciendo la primera oleada de evacuar refugio sí o sí cuando reaparece ahí mismo se activa lo que es esta defensa que tiene que hacer sobre el refugio así que una vez hecho esto vamos a abrir nuestro mini mapa y vamos a marcar bueno como no se puede marcar se lo estoy marcando aquí en el mapa vamos a ir a esta a esta marca bueno ya aquí estoy pero como pueden ver aquí me mato pero ahora lo van a ver mejor para que así me entiendan está en cámara rápida así lo sé pero no pasa nada bueno estando otra vez aquí pues no vamos a poner simplemente en esta estructura y no vamos a quedar aquí todo el rato hasta que se termine la misión pueden que pueden farmear pero antes de terminar tienen que estar en este punto puede ser arriba abajo donde quiera en cualquiera de las cuatro esquinas para que así el bus le funcione ya se lo digo tienen que estar bastante alejados del refugio si no están alejados de refugio van a tener problemas como pueden ver aquí ya terminada la misión yo soy es pedro apoyarme como creador nos vemos en la próxima gracias adiós y Gracias por ver el video.